Estas personas cargan latas vacías a un camión de reciclaje. Gracias a eso, se ha evitado que más de 500 libras de latas sean basura que posiblemente terminaría en un lugar inadecuado. Este es el trabajo que realiza esta recicladora, ubicada en el barrio Lourdes desde hace 18 años. Parte de estos materiales iban a parar a ríos, mares y lugares que afectaban a lo que es los animalitos y al planeta entero. Entonces, allí fuimos metiéndonos a hacer la labor de reciclaje y ayudando también al impacto de tantos materiales que pueden ser reciclados. Latas, plásticos, aluminio, son solo algunos de los residuos que cualquier salvadoreño puede reciclar. De hecho, reciclar no solo es una ayuda medioambiental, sino también económica. La gente gana al reciclar, es una ayuda económica. Aparte de que hacen la labor de reciclaje, de ayudar al planeta, pues se ayudan económicamente, ya que recogiendo estos materiales ya llevan ellos para poder comprar las tortillas, la gaseosa, algo que sea necesario en el hogar. Yo hace mucho tiempo no sabía que esto era dinero, entonces prácticamente todo lo botábamos, todo eso. Y aquí he venido a conocer que esto da dinero, lo que se botaba, se desperdiciaba antes. Esta recicladora compra a 50 centavos cada libra de latas, las botellas plásticas a 10 centavos, cada libra de plástico duro se compra a 14 centavos, la libra de cartón a 3 centavos y cada libra de papel a 10 centavos de dólar. Para El Noticiero, Alejandro Pacas.